Para que miren que los hombres también tortellan ¿Qué se siente estar abriendo esa cajita? Pues no viene nada Este video es especial Que estamos haciendo aquí en la playa Un poco de ruido por el viento pero El agua A ver que pasa Aquí traemos la leña Ya estamos preparando la sopa El caldo, perdón De res Bendición esto Levantemos nuestras manos Levántense de aquí Aquí se respira un aire puro Con brisa del mar ¿Será que vive gente en esa casa? ¿O no más la usan para venir a...? Ah, bueno, ahí tengo que ir a la lluvia Pero ahí están, ahí mismo están como pintadas No, no Ahí están las escaleras ¿Dónde está que no la veo? Ahí está Adentro Por eso te digo que la han de tener No más solo Subámonos arriba Si se puede Está frío A ver quién se puede subir Vamos, cochito Vamos, cochito Vamos, cochito Vamos, cochito Vamos, cochito Vente, papá Good job, papá Bueno Miren Cómo se han formado estas Piedras ahí Con el agua Sí, pero mirad Con qué está bien hecha La forma La forma ¿Por qué está tan grande? Es que está lejos de aquí todavía Pero si te dejo Todas las mañanas levantado ¿Hay sal de...? Sí, pues Agua de sal Papá no Ya los traído aquí Cochito se pierde aquí Por el color Similar a las rocas Para pescar Creo que está bueno ahí Mira aquí Venir a pescar aquí Hay que probar Ahora no pues Pero la próxima Porque ahí los pescados Se meten también Sí Cangrejillos Vamos a ver Cómo va esta situación Ay, ay, ay Qué rico, rico, rico Nuestro caldo de res Qué bonito Qué bonito Se ve el caldito Ahorita sí está Está Ahorita nos gusta Ah, sí A cibra Si no estaba así Cibra y grato Sí Un poco difícil Pero no imposible Ahí vamos Para que miren De que sí Maseca Pura maseca Nada de que Pura nishtamal maseca Este video Les va a gustar Porque estamos Haciendo una Algo especial Un caldazo De res Aquí en la Aquí en la playa Esta playa Se llama Havomay Más que ahorita El agua está Está un poco furiosa Por el huracán ¿Cómo se llama el huracán? Darío, ¿no? No me acuerdo Es que hay un huracán Que está tocando Ahorita Miami Por eso es de que El agua está Casi nos llega A las rodillas A mi escueso Miren, para que miren Que los hombres También Tortellan ¿Quién le enseñó A tortear, tío? Por ahí me dieron un huracán A ver, ¿quién? Este Es la persona Que me enseñó Ahorita A ver Si salen buenas Las tortillas Les digo ¿Quién? Casi no se ensuciaban Las manos No, es que Muy pequeño La La cosita Esto Y hay que amasar Bien Pero Ahí trae Ahí está Ahí está Comalito A ver Ahí está Comalito Ahí en la bolsa Está Está un poco difícil Esto se llama Improvisación Esto se llama A lo que caiga Ustedes saben Que cuando no hay Este Nugarcito Nuestra El comalito Ya Listo El El caldo de res Va a estar Buenazo Ahora Gracias a Dios Que nos dio Un día Bonito Porque Aquí normalmente Está bien nublado Y frío Para que el video Sea ¡Woohoo! Es que a hermano Le gusta Que venga Torquear yo Allí Que paseo ¿Aquí? A ver Está redonda Está redonda Esta isla la compré hace muchos años yo aquí Ha sido mía la isla Esta no tiene dueño más que yo No, y es cierto porque yo la primera vez que vine aquí fue con usted Y desde ahí he estado viniendo Hace muchos años Han querido ganármela pero no pueden Ya la tengo ya escriturada Les voy a dar una vista para que miren como es esta playa La tortilla tiene que No, porque hay que hacer tomas también Ah sí, pero la tortilla ahorita la voy a voltear A ver como vamos con la tortilla Yeeha Lujo, miren Ahí va la tortillita Oh, pero no la voy a abrir todavía Llegó la placa, señores Muchas gracias a todos los suscriptores Bravo Esta es la placa de los 100 mil suscriptores Después de esto me voy para Guate Y les voy a traer unas buenas grabaciones Para todos los que son de aquí Algo diferente Y para los que son de Guate Para que se sienten que Vamos a andar ahí Al 100 Gracias, gracias Es la nueva placa Que me dieron Con un gran reconocimiento Las han reducido Con economía Tan crítica la situación Ese es el motivo Que han reducido hasta la placa Gracias a Dios Todavía alcancé Quien sabe Los demás youtubers Que alcancen La próxima vez Va a estar así chiquita O va a ser de cartón Le doy gracias a Dios Que todavía alcancé Un pedacito De la placa Porque todas las placas Eran más grandes Que esta También quiero Homenejear Al finado Edgar A mi hermana Y todos ellos Por eso Quiero esperar Hasta que vaya a Guatemala Para hacer un buen Una fiesta Diría yo Y agradecerles a todos Los que me hayan acompañado Como mi sobrino Quique Y los demás Que no puedo mencionar los nombres Porque tal vez no se va a escuchar Por el viento Así es que continuamos Ya podemos echarlo a la sopita Saludos Gracias a todos Por estar siempre Viendo los videos Del tío Remberto Y pues Gracias a Dios Que ya Su Pues su esfuerzo De él De siempre estar haciendo videos Y A él siempre le ha gustado Eso Me recuerda De muy pequeño En Guatemala A él siempre Grabando Y ahora El hobby Que él siempre ha gustado Ahorita se lo está reconociendo YouTube Porque Porque ese es un reconocimiento Que YouTube manda A las personas Que son dedicadas Y siempre están Haciendo videos Y Entreteniendo a la gente Entonces Se les agradece A todos ustedes Por siempre estar ahí Atentos a los videos Y Ustedes saben De que ustedes Son importantes Para nosotros También Porque sin ustedes No No sería posible Que el tío Remberto Habría llegado A los 100 mil Y ahorita Ya creo que Va a 100 mil Para arriba Y esto Es solo el comienzo Porque Cuando ya sube A los 100 mil A los 200 Hasta que Llega al millón Vamos a pegarle al millón Si no le pegamos al millón Aunque sea al melón Y Hasta acá Esa si es Flamable Esa Caja Bueno señores Se ha llegado La hora de La hora de enseñarles La plaquita La plaqueta ¿Qué se siente Estar abriendo Esa cajita? Pues No viene nada Vean Esta situación Es Super Super Fabulosa A ver Pero tiene que leer Lo que dice Ahí también No se va a escuchar Ahí está Miren posibilidad De llegar al millón Ustedes son los que mandan Pero miren esta belleza Un millón De suscriptores Un millón ¿Qué choclada? Pues aquí así se ve Pero para mí Pero para mí fue un millón Son 100 mil Pero para mí es un millón Sáquela de la cajita Para No quiero que se vuele Porque se va a la playa Y No quiero perder Este título Vean Vean A ver ¿Qué dice la placa? Ay ¡Qué bonito! Vean Las aventuras De Rember Gracias Gracias A ustedes también Las aventuras De Rember Muchísimas gracias De corazón Por este trofeo Que ustedes Me han dado Le quiero dar Gracias a Dios Por esta oportunidad De recibir Este premio Estoy feliz Super feliz Dios me los bendiga A ustedes también Yo creo que vamos A llegar al millón Ahorita les voy a enseñar La del millón también Para que Vayan Dándole like Y compartiendo El millón Esta es la que sigue Bueno Dice Un reconocimiento Al grupo Vean Que bonito Que bonito Es lo bonito Agradecido De estos premios ¿Se esperó Alguna vez Llegar a los cien mil O no? Bueno Es muy difícil No solo yo Estaba en la constante Lucha Sino que también Conozco a youtubers O personas que graban Videos Para lograr Este propósito Este título Para mí Es un título Logrado Hay personas Hay personas que dirán Es fácil Para unos es fácil De obtenerlo Para mí Ha sido un poco difícil La época Que yo estaba tratando De agarrar los cien mil Era un poco difícil Por la pandemia Ustedes saben Por todo lo que hemos vivido Pero nada Es imposible Se logró Y yo les digo A los demás A todos los Que tienen canales Que todavía no llegan Que sigan adelante Que luchen Por lo que quieren Y es una satisfacción Y es muy bonito Tener más de cien mil personas Que lo siguen a uno Por videos Sanos Tonterías Chistosos Lo que sea Pero yo les agradezco A ustedes Por esa oportunidad Que me han dado Y aunque ya La 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 placa Es más pequeña Pero todavía La logré Espero que los futuros Youtubers O los futuros Que hacen video Que aunque sea La logren De este tamaño Y no que la logren Más pequeña Pero De todas maneras Es un Reconocimiento Muy especial Gracias a todos ustedes Y a mi familia Y a las personas Que anduvieron Grabando conmigo A todos los que me apoyaron Muchas gracias Y a Edgar Que está allá en el cielo También se la dedico A mi hermana Milvia A mi hermano Carlos A Merlin A toda la familia A Quique Y a todos los que han participado A mis hermanas Que le han dado un like O un dislike O un dislike Gracias hermanas ¿Cuántos años le tomó Para llegar a los 100 mil? Yo creo que unos 6 años Prácticamente Creo yo No estoy muy seguro Porque Pero lo que me gusta De la placa Que es bien sólida Y Contento Contento La mera verdad Para que Para que miren Que no es mentira Dicen las aventuras De Rembe Eso Antes eran las aventuras Del Chapin Pero Hay que ir innovando Cambiando un poco Para Personalizando El canal Pero es lo mismo Saludos Hasta el próximo video En Guate El canal